Recording stopped. Recording in progress. Recording in progress. Y no digo inservible desde el punto de vista mecánico, sino desde el punto de vista de que a ver quién se sube a pagar mil pesos por un pequeño tramo, o a ver quién se sube a pagar miles de pesos, miles de pesos, por darle la vuelta completa al trenecito de Chapultepec, digo, de la selva maya. Malo ve aluxes. ¿Sí? ¿Qué son los aluxes? Los aluxes son unos seres mitológicos que dice haber visto Manuel Andrés López Obrador. Y le dedicó mucho tiempo en una de sus mañaneras más recientes a demostrar que el mundo no le importa, y mucho menos le importa a México, y mucho menos le importa lo que el mundo o México diga de él. Nuestro supuesto presidente, y digo supuesto porque, cuando menos mío y de muchos de ustedes, no lo es. Espero que de nadie, espero que ninguno de estos participantes en este grupo, lo reconozca como un presidente legítimo. Lo podemos reconocer como un presidente legal, pero no es lo mismo legal que legítimo. Porque legal lo es conforme a una legislación hecha por hombres, y legítimo es conforme a una legislación hecha por Dios. Nuestro supuesto presidente, pues, vive en una burbuja nacionalista. Nacionalista, entre comillas, en la que nada perturba sus sueños de opio, sus sueños de opio con las grandes obras, con inauguraciones entre aplausos. Pero, ¿qué creen? Siempre inaugura cosas que no están terminadas. En los cuatro años y pico que tiene de mandato, no ha inaugurado una sola cosa que esté terminada. Entre abrazos a la mamá del Chapo, a justiciamientos públicos a sus adversarios, y canciones de Silvio Rodríguez, Chico Che, mientras se refinan unos tacos de cerdo en sus fauces, tacos de cerdo acompañados con un vaso de tepache, mientras hace todo eso. Pero, ¿qué tenemos los mexicanos entre tanto? Ah, pues tenemos derecho a que así como él se expresa como se le da la gana, nosotros tenemos derecho a conocer cuál es la posición del principal mandatario de cómo es visto, cómo es juzgado por otros mandatarios del mundo y por la comunidad internacional. Tenemos ese derecho. ¿Cómo ha sido la tónica de ese sexenio? Los deseos y anhelos del presidente, lo digo en tono sarcástico, van por un lado, y los de buena parte de la ciudadanía, en dirección opuesta. Lo cierto es que la imagen de malo es el asmerreír, el asmerreír de la comunidad internacional. Cuando se habla del presidente malo en el mundo, no podemos olvidar su intervención ante decenas de mandatarios en los que, reunión en la cual, fíjense, recuérdenla, se le ocurrió hablar de Mussolini diciendo que se llamaba así, Mussolini, Benito Mussolini, por Benito Juárez. ¿Quién se atreve a mencionar al fascista italiano en un foro de ese nivel? Pues sólo un chiflado. Sólo un sujeto delirante. Ya sabemos quién. Lo mismo la imagen que proyecta cuando dice que México es un país que se fundó hace 10 mil millones de años. Cuando hace 10 mil millones de años, prácticamente acababa de suceder el Big Bang y todavía el Sistema Solar no existía. Existía una masa incandescente en expansión. Ah, pero ya existía México. Más patético se vio cuando quiso corregir y dijo me equivoqué, no son 10 mil millones, son 10 mil años. Bueno, y le quitó seis ceros. Pero México no existió sino hasta 1521. O sea, hace 502 años. Va a ser 502 años un 13 de agosto de 1521 cuando Hernán Cortés decidió pronunciar la palabra México refiriéndose a la nación que estaba él mismo pariendo del vientre de la Malinche y con los primeros hijos mestizos que poblaron ese territorio y que fueron los primeros ciudadanos mexicanos. El primero de nombre don Martín Cortés. Bueno, pues imagínense y seguimos cuando afirmó en el mismo foro que México no era una colonia ni de Rusia ni de China ni de los Estados Unidos. Ah, pero que puso en pausa según él las relaciones con España. No, bueno, parece un elevadorista con Biden y con Trudeau cuando los exalta pero ¿qué tal cuando vienen a México esos presidentes y ocupa 25 minutos de los 30 que están dedicados para que hablen los dos el presidente invitado y el presidente de acá y él se roba prácticamente la media hora para dejar a Biden por ejemplo que es el que acaba de venir sin la menor posibilidad de decir algo que valga la pena. Por eso simplemente Biden ocupó sus dos minutos en saludar a México y desearnos buena suerte. Fue todo lo que dijo. Así que podemos decir sin temor a equivocarnos que en materia internacional el Pejelopochtli es un oso permanente. ¿Por qué decimos un oso? Bueno, pues porque ya sabemos que el oso para bailar pues tiene la gracia de un bailarín del Palacio de Bellas Artes ¿no? Y recientemente este presidentucho la emprendió contra Perú contra la nación peruana y espero que mis amigos peruanos me estén escuchando y al rato nos den su opinión sobre este zainete en el cual Malo decidió retirar a su embajador perdón el Perú decidió retirar a su embajador de nuestro país bien hecho y luego López Obrador se la pasó hablando de la soberanía de los pueblos y de que nadie se meta con los demás que no acepta el comentario de un extranjero por considerarlo injerencista y se despacha con la cuchara grande cuando se trata de defender a gobernantes que han empobrecido a sus países no solo empobrecido los han vuelto miserables por solo mencionar a cuatro bueno cinco o seis Argentina Nicaragua Venezuela Cuba Bolivia y el propio Perú de haber seguido Pedro Castillo en funciones por fortuna una ciudadana de su propio partido esta señora Boularte tuvo el buen sentido de meterlo a la cárcel y tenerlo ahí sin libertad de afianza por golpista y entonces el PGS que detesta la intervención de los gobiernos en las naciones extranjeras pues se metió de lleno contra Perú y le dijo bueno que no le dijo malo a la señora Boularte la tachó con los peores epítetos y todo y todo porque no se respetó según el PGS lo opóstile a la voluntad del pueblo de Perú dice que porque se pisoteó la democracia y se cometió una gran injusticia al destituirlo y encarcelarlo y luego establecer de facto un gobierno autoritario represor entonces el PGS dijo sin respeto alguno por la soberanía peruana no se midió en todo lo que dijo se metió hasta la recámara hasta la cocina y luego se asombra de que la reacción de Perú sea de dignidad de sentido común y de paso por supuesto alertó que que barbaridad que nadie en el mundo nadie nadie de la prensa mundial de los periódicos más famosos del mundo ni la OEA la organización de estados americanos ni la ONU ni organizaciones de derechos humanos hayan salido en defensa de Pedro Castillo o sea es el solo contra el mundo ay pobrecito cuánta incomprensión como sabemos los mexicanos el presidente tiene gran motivador en la autosuperación constantemente se supera en sus retos así que decidió implantar perdón decidió impactar a medio mundo literal difundiendo el malo una foto de un aluxe por eso dije hace un rato que es un paranoico delirante claro que llamó la atención con este reto que se superó a sí mismo llamó la atención y se volvió así la mofa de los medios internacionales más importantes ¿por qué? porque dicen los diarios los tres mencionados lo dicen así el presidente de México cree en manifestaciones de otro mundo en la aparición de seres fantásticos a malo le parece muy místico y fue la palabra que empleó lo que a los demás les parece algo demencial así lo dijo malo a otros les parece demencial ver y creer en aluxes a mí me parece que debemos incluir en nuestras vidas un alto espíritu un alto sentido de la espiritualidad así lo dijo y los aluxes pertenecen al mundo de lo espiritual ¿cómo ven? tenemos un presidente con una cultura religiosa que no sobrepasa el nivel de un niño de kinder que cree en Santa Claus pero en fin ya se ve que los alcances de la transformación transformación destrucción López sobradorista llegan a niveles nunca vistos a niveles insospechados bueno pues mientras nos quedaremos a la espera del nuevo oso internacional de malo a lo mejor sale jugando con la ouija con sus colaboradores o adorando a un becerro de oro o aventando princesas mayas a los cenotes para averiguar para apaciguar la furia de los dioses o a lo mejor en una de esas hace la apología de Stalin porque deben ustedes saber que ya es obligatorio en México desprendido por la Secretaría de Educación Pública todos los maestros mexicanos tienen la obligación respaldada por Tejelo Postli de leer y estudiar a fondo a Marx a Stalin a Lenin y a cuanto escritor marxista leninista haya dado la tierra allá por los inicios del siglo pasado no importa que el comunismo haya sido derrotado no importa que el comunismo como tal haya demostrado su absoluta incapacidad para velar por el progreso la educación la salud y la seguridad de sus pueblos no importa que sea un muerto viviente hay que estudiar a Marx a Lenin a Stalin porque ellos tienen la estrella de la esperanza para conducir a México a ser un país líder entre las naciones bueno palabras del Pegelopostli que lo pintan como lo es como un delirante patológico como un paranoico que sufre delirios me gustaría terminar la sesión de hoy con una frase de un personaje al que admiro muchísimo y me refiero a Mahama Gandhi la frase que se le atribuye a él y que muchos autores lo citan a él cuando dice lo siguiente recordad queridos amigos que a lo largo de la historia siempre ha habido tiranos y asesinos y por un tiempo han parecido invencibles pero siempre invariablemente han acabado cayendo siempre y bueno corroborando lo dicho en esta frase de Gandhi en este enunciado de Gandhi a unos cuantos días de haber concluido las distintas marchas en cientos de ciudades de México se abre una oportunidad maravillosa para que con efectividad y merecimientos de sobra López Obrador modifique su paisaje no lo va a hacer pero si nos escucha milagrosamente pidamos este otro milagro que nos escuche a los millones que invadimos las principales plazas con un clamor ciudadano que no quiere otra cosa más que tener elecciones limpias claras transparentes confiables en donde quien triunfe lo sea en Buenalif bien pues hasta aquí nuestra sesión de hoy y damos paso a sus preguntas comentarios dudas aportaciones y demás adelante por favor quien quiere comenzar